Esta es la historia de un golpe que cumple 30 años. Un golpe espectacular, ingenioso. El golpe al tesoro regional de Rosario, concretado el 23 de diciembre de 1992. Fue un golpe con un botín de 30 millones de pesos. En esa época, 30 millones de dólares. El dinero nunca se recuperó. Esta es la historia de un golpe que sacudió al Banco Central de la Nación. Pero también la historia de su cerebro. Héctor Tito Rima. Un hombre hoy de 69 años, productor agropecuario. Pero antes que eso, estafador, narco y ladrón. El plan comenzó a tomar forma en 1992. Y el lugar elegido para las reuniones fue un bar de Villa Urquiza. No es extraño. Tito Rima, el cerebro del golpe, vivía ahí muy cerca. El dato, que posibilitó uno de los mayores golpes y más ingeniosos golpes de la historia criminal argentina, estaba ahí nomás. Solamente hacía falta verlo. Un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. La cosa es que existían dos monedas. Los australes, viejos, que iban a salir de circulación, y los pesos, nuevos, que encima eran convertibles, y valían un peso, un dólar. Aunque los australes iban a salir de circulación, en ese año todavía valían en la calle. Y esa ventana fue la que aprovecharon los estafadores para dar el gran golpe. Fueron al lugar donde más australes había. Ese fue el tesoro regional de Rosario. Impidieron que 30 millones de pesos en australes se destruyeran. Y quisieron, se lo llevaron. Para que se entienda, un billete de 500.000 australes valía 50 pesos. Y esos 50 pesos eran, igual por la ley de convertibilidad, a 50 dólares. Es decir, que esta gente se llevó 30 millones de dólares. El golpe al tesoro regional de Rosario fue uno de los casos que más me divirtió cubrir. Tenía mil detalles extravagantes. Y es más, para hacer este archivo Messi me puse a averiguar y conseguí una información que no van a poder creer. El 22 de diciembre de 1992, a las 4 de la tarde, la banda dio el primer paso. El subgerente del tesoro regional de Rosario, Norberto Schiabeti, recibió una llamada del Banco Central. ¿Qué le dijeron? Que los 30 millones, que estaban en billetes de australes, no los quemara como estaba previsto. Sino que lo mandara para Buenos Aires. Que en las sucursales no había liquidez, no había billetes. Y necesitaban esa plata que iba a ser quemada para dárselas a las sucursales. Schiabeti no era ni un improvisado ni un tonto. Cuando le piden tanto dinero, él llama al central, al Banco Central, y les pregunta, ¿Usted me está pidiendo esto? Y su interlocutor le dio el ok. El supuesto funcionario del central, que lo llamó para pedirle el dinero, le advirtió que al otro día se iban a presentar en Rosario tres inspectores del central. Para que todo fuera legal, le mandó una nota por fax. Todo parecía estar en regla, pero en realidad los estafadores habían logrado desviar las líneas telefónicas. Cuando Schiabeti pensaba que estaba hablando con el Banco Central, en realidad estaba hablando con ellos. El segundo paso fue el 23 de diciembre a la mañana, bien temprano. En un vuelo de Austral llegaron los tres falsos inspectores al aeropuerto de Fisherton, en Rosario. Allí los estaban esperando, Norberto Schiabeti y el portavalores Hugo Tenaglia. Junto con los dos funcionarios, claro, estaban los 30 millones. Los falsos inspectores presentaron sus credenciales y los papeles falsificados. Y así lograron quedarse con el dinero. La idea, el plan, era volver a Buenos Aires en el mismo avión de Austral en el que habían llegado. Pero el avión tuvo un desperfecto y tuvieron que improvisar. Tito Rima dio la orden de contratar avionetas. Y fue así tan cinematográfico como suena. El dinero fue cargado en las dos avionetas, pero la carga era muy pesada, así que solamente uno de los falsos inspectores pudo viajar con el dinero. Los otros dos contrataron un remis y viajaron con Tenaglia por tierra hacia Buenos Aires. Las avionetas llegaron a San Fernando y el dinero desapareció. Cuando el remis con los dos falsos inspectores y Tenaglia llegaron a la City, los inspectores se bajaron con una excusa y lo dejaron solo en el remis. Tenaglia llegó a la puerta del Banco Central sin los falsos inspectores y sin el dinero. Preocupado por tantas idas y venidas, Norberto Schiabeti llamó al Banco Central. Y les pregunto, ¿llegaron bien los 30 millones? Lo que le contestaron lo dejó de lado. ¿Qué 30 millones? Nosotros no pedimos nada. Luego del golpe comenzó la cacería. En realidad fueron dos cacerías. Una, para que los ladrones no pudieran usar el dinero que habían robado. Y dos, para tratar de identificarlos y detenerlos. Para evitar que la banda pudiera usar ese dinero, lavar ese dinero como le decimos ahora, el gobierno adelantó la fecha de caducidad de los billetes de australes. Es decir, le dio menos tiempo a la gente para que pudiera canjearlos. La nueva fecha fue el 15 de enero de 1993. Hay mucha gente que no se acuerda del golpe, pero sí se acuerda que tenía billetes de 500.000 australes y tuvo que hacer largas colas en el central para cambiarlos por pesos. Pero las colas no fue el único inconveniente. Lo cierto es que había mucha gente que había ahorrado en billetes de 500.000 australes para comprarse un auto o cualquier otra cosa. Y por el solo hecho de tener muchos de estos billetes, inmediatamente pasaron a ser sospechosos. En total, 20 personas fueron investigadas como criminales cuando no tenían nada que ver. El descontrol fue tal que, aunque fueron investigados y absueltos, muchas de estas personas nunca lograron recuperar su dinero. Mientras esto ocurrió en la Citi, la División Bancos de la Policía Federal trataba de determinar quién había dado el golpe. Y el dato vino de la provincia de Buenos Aires, particularmente de la Brigada de Lanús. ¿Se acuerdan de la maldita policía? Ya lo tratamos en otro archivo, Messi. Horacio Anzil, uno de los integrantes de la banda, pero que había tenido un papel menor, se confesó ante un pai y un banda. Tuvo tanta mala suerte que el pai era informante de la policía bonaerense. No tardó mucho y se fue corriendo a la Brigada de Lanús a hacer buena letra con ellos. Eso es al menos la historia que siempre se contó. Anzil, ese ladrón con devoción por la religión afro-brasileña, cayó el 4 de enero de 1993, muy poco después del golpe. Detrás de él cayó el resto. Como no hubo violencia, sino un gran engaño, no fue literalmente un robo. La justicia lo terminó caratulando como defraudación a la administración pública. Un delito que tiene una pena muchísimo menor. Una mínima de dos años y una máxima de seis. Luego del veredicto, que fue en 1999, todos los miembros de la banda fueron saliendo. Sergio Turza Noceti, el uruguayo, fue uno de los falsos inspectores. Lo condenaron a cuatro años de prisión. Gregorio Collia, otro de los falsos inspectores. Él además tenía una imprenta y colaboró con la impresión de la documentación falsa. También le dieron cuatro años. Néstor Collia, hermano de Gregorio, también cuatro años de prisión. Eduardo Bruch, siempre se lo señaló como el tercer falso inspector. Su caso es muy singular. La cuestión es que, crease o no, su nombre se perdió en el expediente. Uno, dos años, no, se perdió más de diez años. Cuestión de que cuando se dieron cuenta, y Eduardo Bruch, la causa había prescripto. Nunca fue condenado. Pero Bruch tiene otro gran detalle. En 2005 fue detenido porque estaba sacando fotos en el área de caja de seguridad de un banco de la avenida Las Heras. Había sacado un cofre con una identidad falsa. Héctor Anteojito Mena y Horacio Marino, empleados infieles, dio una información clave para poder dar el golpe. Les impusieron tres años y medio de prisión. Aldo Vignoli, el gran, gran fantasma del caso. Fue señalado como financista y cerebro del golpe contra el tesoro regional de Rosario. Pero lo cierto es que para él prescribió la causa y nunca fue condenado por este caso. Su historia, sin embargo, no termina ahí. En el año 2011, protagonizó otro gran, gran robo. Vignoli fue señalado como entregador del golpe contra la sucursal del grano del Banco Provincia, en la cual se llevaron 10 millones de dólares entre valores y joyas. Un detalle encantador, ese golpe fue un año nuevo. Tengan en cuenta que el tesoro regional de Rosario fue en Navidad. Le encantaban esas fechas. Pero en realidad eso tiene una razón. En feriado, la policía, los jueces, los periodistas, todos empezamos a trabajar un poco más tarde. Héctor Tito Rima merece un capítulo aparte. Y no solo porque fue el cerebro de un golpe por el que jamás fue condenado. Tito zafó de lo de Rosario no una, sino dos veces. Por el golpe al tesoro regional de Rosario en diciembre de 1992, él fue detenido el 11 de enero de 1993. Pero ya en 1994 recuperó la libertad. Un amigo suyo pagó la fianza con un aval de un terreno. Tarde la justicia descubrió que ese terreno no era del amigo de Tito Rima. Ya nunca más lo pudieron encontrar. Va, sí, pero tardaron 10 años. El único condenado fue el amigo. Estando prófugo, en 1997 lo empezaron a investigar. La cuestión es que se le ocurrió volver al tesoro regional de Rosario y hacer otro golpe. Esta vez quería reemplazar 20 millones de pesos por papelitos. No logró concretar este plan, pero tampoco lo detuvieron ni lo condenaron. En 2005 se dice que a raíz de una interna policial, entre los que lo protegían y los que no, fue detenido en Mar del Plata. Rima planteó que lo del tesoro regional de Rosario había prescripto. Y en 2006 la Cámara de Casación le dio la razón. Él tuvo otras condenas, pero fueron muy chicas por uso de DNI falso. Y con lo que había estado en Puchitos preso, ya las pagó y salió en libertad. Podríamos pensar que Tito Rima es historia. Pero no, y acá viene la parte que investigamos y descubrimos. En 2011 fue detenido como narcotraficante. Había intentado mandar a España cocaína en forma de gel. A los policías que lo detuvieron le dijo que estaba arrepentido. Que en realidad él era estafador y no tendría que haber salido de su especialidad. En 2014 firmó un juicio abreviado y terminó condenado a seis años de prisión. En una causa donde se declaró confeso. En 2015 consiguió su libertad condicional. Nosotros accedimos a su legajo como preso, donde se lo califica como un interno de conducta excelente, que además completó sus estudios. Completó el secundario en la cárcel. Lo alojaron en Devoto, donde trabajó en el taller de manijas para bolsas de papel. Además se valoró muy bien que seguía en contacto con su esposa y sus tres hijos. En los informes se rescata siempre su arrepentimiento. O al menos, él decía que estaba arrepentido. Durante sus últimas visitas al tribunal, en 2017, declaró que estaba trabajando en la chacra que era de su madre, en un pueblo de Santa Fe. En su legajo también figura que cobra la prestación universal para adultos mayores. Hoy, a los 69 años, si se lo busca en una base comercial, figura dedicándose a la agricultura familiar. El caso pasó por 10 jueces. De los 30 millones apenas se recuperó menos de uno. Los integrantes de la banda del golpe al tesoro regional de Rosario aprovecharon un hueco legal y casi no estuvieron presos. En su momento se lo llamó el robo del siglo y por todos los condimentos que tuvo, sin duda un rótulo muy merecido. La banda del factor para los 3 de la fuerza familiar terminó en la subida. En la subida de la banda del 95 al monopolio y por el del 35% de la banda del Fun 지금은 es de los 31 años. El problema del grupo no fue tampoco era posible, Se han encontrado los agric Teil 10 defens tiendas un gran相信 del grupo de shooting killed de Niñ grade 21. El problema de los 2 no colonies.... Gracias por ver el video.